¿No es emocionante, compas? Nuestro primer viaje a bordo da el crucero de aventuras. ¡Suena la sirena! ¡En la orden! ¡Adelante! ¡Suena la sirena! Me la tragué. ¿Te la tragaste? ¡Hola! Permiso para subir a bordo, capitán. Permiso concedido. ¡Vamos! ¡Hay espacio para todas! ¡Bien hecho, compas! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Vamos a la inauguración del Café Tropical! ¡Excelente! ¡Ah, sí! ¿No es maravilloso? ¡Magnífico! ¡Sí, como un día de spa en el río! ¡Cuidado con la roca gigante! ¿Qué roca gigante? ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Yo lo haré! ¡Ah! 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 ¡Rimen! 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 ¡No, ya no! ¡Opa! ¿Están bien? ¿Puedes oírme? ¡Ajá! ¡Estamos bien! ¿Están bien? ¡Genial! Nunca me había separado de Twist antes. Sí, tampoco Kaper y yo. Tranquilas, chicas. Parece que el río se junta de nuevo, justo después de... ¿Los Rápidos? ¡Rápidos! ¡Rápidos! ¡No! ¡Perdón! ¡Ay, pobrecitos! Espero que estén bien. ¡No! 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 ¡ ¡Estoy feliz de verte! ¿Todos se encuentran bien? ¡Ajá! ¡Estamos bien! De acuerdo con esto, Jungle Bud está después de... ...la cascada. ¿Cascada? ¡Remen! 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 ¡Te vi tomar un avión! ¡Oigan, tengo una idea! ¡Bien! ¡Date prisa! ¡Compas! ¡Necesito que hagas tu mejor nudo! ¡Y rápido! ¡A la orden! ¡Woo-hoo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Bien hecho, Bri! ¡Y llegamos! ¡Sí! ¡Bienvenidas a Jungle Wolf! ¡Aaah! ¡Lo hicimos! ¡Oh! Compas, fuiste tan valiente. Estoy orgullosa de ti. Oh, no fue nada. Oh, ¿en serio? ¿Estás lista para navegar de regreso? ¡Aaah! El Festival de las Flores de Jungle Good será magnífico, Caper. ¡Oh, sí! ¿Puedes creer que Sila accedió a usar nuestra nueva línea de perfumes en su spa? Pronto todas en Jungle Good probarán nuestras sensacionales florales. Ahora recuerda, queremos dar una buena impresión. Así que sé genial, ¿sí? ¡Sí! Sí, lo opuesto a eso. ¿Sabes qué sería una gran incorporación a esa decoración? ¡Ah! ¡Sage, Caper! ¡Llegaron! ¡Bienvenidas al spa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tan relajante y tranquilo! ¡Lo intentamos! ¿Verdad, Tribody? ¡Sí! ¡Es cierto! ¡A veces puede ser demasiado tranquilo! No se fijen, están recibiendo el especial de flores. Es nuestro tratamiento más relajante. ¡Uh! Veo una canasta llena de regalos. ¿Qué nos trajeron? Presentamos la nueva línea de perfumes inspirados en la naturaleza llamada... ¡Essensacionales florales! ¡Essensacionales florales! ¡Essensacionales florales! ¡Ja! ¡Eso me encanta! Espera a que la pruebes. Permíteme. La tapa está muy atascada. Ayúdame, ¿quieres Caper? ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Huele bien! ¡Ah! ¡Ah! Sila, lo lamento. Déjanos limpiarlo. Está bien, Sage. ¡No hay problema! Solo respira. Relájate. Mientras Tribody y yo traemos un trapeador. No le dimos una buena impresión. Vamos a limpiarlo antes de que regrese. Rápido. Trae una toalla. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Caper! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Buena salvada, Caper! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Esto es terrible! ¡Ah! 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 ¿Ahora dónde dejamos el trapeador? ¡Ah! ¡Res! ¡Pira! Tienes razón. Respiraré. Podemos solucionarlo. Somos tranquilas como Pepino, que están por causar la peor impresión de sus vidas. ¡Kaper, atrapa! ¡Sí, Itch! ¡Mira! ¡Ya lo vi! Tengo una idea. ¿Kaper, puedes encargarte? ¡Claro! ¡Dai! ¡Dai! ¡Ay, no! ¡Kaper, ¿qué hiciste? ¡Hay que arreglarlo rápido! ¡Bien! ¡Te ganaré, Kaper! ¿Alguien solicitó un trapeador? ¡Oh! ¡Mis flores! ¡Ah! Sila, lo sentimos mucho. ¿Qué pasó, Sage? Solo queríamos dar una buena impresión y terminamos arruinando tu spa. ¿A qué te refieres con arruinaron? ¡El spa se ve excelente! Huele maravilloso y no sé cómo lograron que el cabello de Larisa y Ringlet quedara así. Pero esos peinados serán un éxito en el Festival de las Flores. Y ahora, ¡huelen tan bien como se ven! ¡Esto se ve fantástico! Oigan, ¿Han considerado convertirse en estilistas? ¡Bien, Flav! Ya terminamos. ¿Ya encontraste la tela? ¡Ahora, ¿quién podrá ser? ¿Hola? No hay nadie. ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Ay, bueno! ¡Uy! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Hola? ¿Ah? ¿Hay alguien ahí? ¡Ajá! ¡Tamika! ¡Burst! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, no! ¿Era hoy? ¿Llegamos en mal momento? ¡Sí! Es decir, no... Es solo que trabajamos los toques finales de nuestra colección y... Tal vez podemos volver luego. ¡No! ¡No! ¡Entren! ¡Entren! ¡Guau! ¡Qué... ¿Desastre? ¡Ay! ¡No! ¡Colección! ¡Se ve fantástica! ¡Y estas flores! ¡Guau! ¡Solo... ¡Guau! Son lirios de pantano. Muy raros. Flav y yo nos metimos al pantano súper maloliente para traerlos. ¡Ajá! ¡Oh! Son lo principal de la colección. ¡Pater, todo se ve hermoso! ¡Gracias! Flav y yo estamos corriendo para terminar todo al final. Es cuando el camión vendrá para llevárselo a la Semana de la Moda de Jungwoo. ¡Ah! 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 ¡Tienes razón! Tenemos que correr. ¿Podemos ayudar? ¡No! Solo... Solo siéntanse en casa mientras terminamos. Están muy estresadas. Tal vez podamos ayudarlas limpiando un poco. Así podrán terminar más rápido. Sí, sí, sí. Nos haremos invisibles, ¿sí? Ah. ¿Ah? ¡Ah! ¡Espera un segundo! ¡Sompresa! ¡Ay, no! ¿Qué han hecho? Solo ordenamos un poco. No fue nada, en serio. ¡Mis cosas! ¿Dónde están? Todo está guardado ordenadamente. ¡La, la, 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 la! ¡No entienden! ¡Así es como trabajamos! ¿Con todo este desorden? ¡No es desorden! ¡Es caos creativo! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡No sabíamos! ¡Lo sentimos! ¡Ay, tranquila! Solo intentaban ayudar. Les diré que, ¿por qué no comen algo tú y Burst? ¡La cocina está allá adelante! De acuerdo. ¡Ay, bien! ¿En qué estábamos? ¡Ah, sí! ¡Quedó delicioso! ¿Perdón? Seguro que Pater y Flap tienen hambre. ¿Qué tal si las sorprendemos con el almuerzo? Ajá. ¡Ah! Ahora solo tenemos que añadir los lirios de pantano y terminamos. ¿De dónde salió eso? ¡Sorpresa! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Ah... ¡Ah, y ahora están arruinadas! Vamos, Flap. Hay que limpiar este desorden. Bueno, es lo mejor que va a quedar, Flap. ¿Y ahora quién será? ¡Ya voy! ¿Sorpresa? ¡Ay! ¿Fueron al pantano? ¿Por nosotros? ¡Es la mejor sorpresa! Vamos, Flap. Aún hay tiempo de añadirlas antes de que llegue el camión. ¡Lo logramos! ¿Quieres decir, lo logramos juntas? Y eso no es una sorpresa. ¡Ah! ¡Qué pista! ¿No fue divertido, compas? Aún no termino. ¿Aún no terminas? ¿En serio? ¿Una carrera? ¡Sí, sí, sí! ¿Te diré qué? La última en bajar tiene que hacerle un batido a la ganadora. ¡Quiero mi batido de plátano! ¿Plátano? Eres una monita atrevida. ¿Lista? En sus marcas. ¿Listos? ¡Para! ¡Empate! ¡Empate! ¡Me debes un batido de plátano! ¡Eso fue un empate! ¡Empate! Y no, no te debo un batido de plátano. ¡Tocamos el tronco del árbol al mismo tiempo! ¡Guau! ¡Eso fue impresionante! ¡Oh! ¡Hola, Larisa! ¡Ringlet! ¡Oh! ¡Hola, Larisa! Saben, con un poco de práctica. ¡Y trabajo duro! ¡Sí! ¡Y trabajo duro! ¡Podrían ser un reto para nosotras! ¿Qué dices? No te ofendas. ¡Son buenas! ¡Pero somos lémures! ¡Los árboles son nuestro territorio! ¡En serio! Pues estoy segura de que Compas y yo las venceríamos rápidamente. ¿Quieres apostar? Oh, ¿qué vas a arrepentir de esto? ¡Bien! Un trato hecho. ¡Ringlet puede representarnos! ¡Pompas puede representarnos! ¡Pompas puede representarnos! Y para hacer las cosas interesantes, las perdedoras tienen que pagar el almuerzo en el Jungle Wood Café. ¡De acuerdo! Y para hacer las cosas aún más interesantes... ¡Añadamos algunos obstáculos! ¡Añadamos algunos obstáculos! ¿Le llamas a eso obstáculos? ¡Ve esto! ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Ringlet ganará la carrera! ¡Justo detrás de Compas, claro! ¡Hagámoslo! La primera en llegar a la Copa gana. ¿Listas? ¿Sus marcas? ¿Listas? ¡Fuera! ¡Sorpresa Langlet! ¡Vamos Compas, vamos! Vamos equipo Lemur. Dale, difícil. V repro Ana y ciclo. ¡Hacoinnen los árboles, compas! ¿Por qué hacemos esto? No lo sé. ¿Quieres ir a divertirte? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, qué curioso! No puedo verlas. Me pregunto qué sucede. ¡Winklet! ¿Compas? Espero que estén bien. Tal vez yo debería subir a ver que estén bien. Bueno, Larissa, estoy más cerca. Iré yo. ¡Carrera! ¡Winklet! ¡Sompas! ¡Francidio! 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 Lo correcto. Ya sé. Vamos al Jungle Wood Café a almorzar. Nosotras invitamos. No. Nosotras comenzamos. Nosotras pagamos. ¡La ganadora paga! ¡Carrera! Oh, vaya. ¡Uy, las compras! ¿Crees que podríamos tener un día más perfecto? ¿Qué dices? Casi olvido la lista. Boutique's Jungle Wood. Listo. Comprar hasta caer. Listo. Lo único que nos queda hacer es ir con Piki y Shinny en media hora y terminamos. Parece que alguien está agotada. Hola, Sila, Tribody. Hola, Felicity. Oh, Flick. Parece que necesitas un poco de mimos. Oh, sí, sí, sí. Tribody, ayuda a la pobre de Flick y llevemos a las dos al spa para una terapia relajante. Mmm, no lo sé, Sila. Nos veremos con Piki y Shinny pronto. Creo que no tenemos tiempo. Bueno, parece que necesitas el tratamiento de relajación exprés. De acuerdo. El tratamiento exprés suena perfecto. ¡Descuida, Felicity! ¡Te ayudamos! Ahora, quiero que se relajen mientras preparo mi famosa mascarilla relajante que garantiza ponerlas a descansar al instante. Grandioso. Estoy ansiosa. Literalmente. Esa fue la parte difícil. Ahora, hacer la mascarilla. Oh. Es perfecto. Y ahora, un poco de esto. Oh, aquí. Vamos. Necesito un poco de esto y un poco de aquello. Vamos, vamos, vamos. Ay, llegaremos tarde. Oye, sería malo que usara un encantamiento para, ya sabes, acelerar un poco las cosas. Ya casi está. Uy, se acabó. Listo. Eso debe... No funciona. Escucha, Flick. Ya nos vamos. Pero no nos cuida. Volveremos antes de que noten que nos fuimos. Oh. Oh. ¿Qué pasó? Algo no está muy bien en Jungle Book. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Mil, No hay problema que nos assassination. Solo, lo demás podemos debo절arnos. No hay problema. Oh. Oh, bueno. Esto será algo muy difícil. Lo demás? ともにも mejores horas. para que encuentren su lugar de paz. ¿Cómo se siente? ¡Wow! Esto se siente... increíble. Ahora, respiren profundo y dejen que todos sus problemas desaparezcan. ¡Ay! ¿Pero qué pasa? ¿Qué les sucede a todas? Mira eso, Tri-Body. Personas corriendo, todas estresadas. ¿Sabes qué necesitan? Necesitan un buen tratamiento relajante en el spa de Sila. Eso tranquilizará las cosas. ¿Cómo te sientes, Felicity? Ahora mucho mejor. ¿Verdad que valió la pena la espera? Recuerda, no te cuelgues de la cola hasta que te quite el yeso. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Adiós! Muy bien. ¿Quién sigue, Sprint? Terminamos. ¿Terminamos? ¿Ya fueron todas? Hablé muy pronto. ¡Wow! ¿De dónde salieron? ¡Danesa! ¡Qué bueno que estás aquí! Tamika, Burst, ¿fueron ustedes? Al principio creí que era un resfriado. Pero luego empezaron a pasar cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Es difícil de describir, pero cada vez que Burst estornuda, algo... inusual pasa. Ay, perdón. ¿Ves de qué hablo? Oh, vaya. Algo en verdad no está bien aquí. ¡Ah! 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 ¿Qué? Perdón. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 Parece que tienes un extraño caso de Enchantivirus... ¡Ah! ¡No, Enchantivirus! ¿Espera, qué es? Hablando clínicamente, es la expulsión espontánea de encantamientos que se manifiestan en la forma de estornudos. ¡Espernadas mágicas! ¡Ah! ¡Oh! ¿Es muy serio? Bueno, si no lo tratamos hoy, los efectos podrían ser permanentes. Hay que irnos ya. ¿Irnos? ¿A dónde? A los manantiales mágicos. Eso curará a Burst de una vez. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Solo un poco más. Está bien. No soporto ver a Burst así. ¡Ah! ¡Corran! ¿Ahora que hacemos? Estamos atrapadas. ¡Avanza! ¡Piu! ¡Estuvo cerca! ¡Muy cerca! ¡Debemos irnos de aquí! ¡Antes de que se liberen! ¡Por fin llegamos! ¿Ahora qué hago? Solo entra el agua. Y deja que el manantial mágico haga el resto. ¡Adelante, Burst! Ya sé que está un poco fría, Burst. Pero es el único modo. ¡Ay, no! Burst, necesitas quedarte muy, muy quieta. ¿Sí? Ajá. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Bujú! Bien. ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Ya me siento mejor! ¡Ajá! ¡Ay, estoy feliz de que estés mejor! Gracias, Danesa. ¿Sprint? De nada. Ahora esperemos que sea el último caso de Enchantivirus que veamos en muuucho tiempo. ¡Oh, oh! ¡Ayú! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Entra al agua! ¡Ayú! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah!